Antes de seguir en este sentido avanzando, porque hay muchos temas, sí quisiera puntualizar algo que mencionaba Héctor García, nuestro invitado del día de hoy. En esta ocasión, en ese sentido, de lo que se tuvo que hacer y romper, él decía claramente, desde que nosotros llegamos ha sido y han cambiado. Héctor, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te encontraste? ¿Qué tan difícil ha sido este camino y qué has tenido que pasar? Porque ahorita sí ya hay, gracias a ese trabajo, pues hay otras circunstancias, pero al principio fue lo difícil. Bueno, sigue siendo, siempre ha sido difícil. Ahorita es más difícil en lo que llegas. Entonces, fue muy duro, empezamos en la Arena Jalisco, que seguimos haciendo funciones en la Arena Jalisco, unas funciones medianitas, pero ahí empezamos, la primera función que hicimos, yo creo no vendimos ni 20 boletos, y sin embargo, pues te entra el gusanito, es como un virus, una enfermedad, y empezamos y seguimos haciendo boxeo. Y, pues, yo vi que necesitábamos patrocinio, necesitábamos muchas cosas para poder hacer boxeo. Y la única forma de conseguirlos, pues, era haciendo buenas funciones de boxeo. Empezamos a producir nuestras funciones, invirtiendo mucho dinero. Ahí, este, salió el Canelo Álvarez por primera vez, salió el Chocho Guzmán, la misma güerita, el Goofy Montes. Y nosotros pasábamos los sábados a las nueve de la noche. Y en aquel tiempo, algo curioso, teníamos nosotros mayor rating que la pelea que transmitían a nivel nacional por ese mismo canal. Entonces, este, pues, señal de que nos iba, de que a la gente le gustaba el boxeo. Y, pues, seguimos en esa tesitura y, la verdad, lo que yo pensaba, que al hacer buenas funciones y buenas cosas íbamos a tener más apoyos, pues, no fue cierto, ¿no? No fue así, al fin. Batallas mucho por encontrar patrocinios. Todo este, el medio del boxeo, hay gente que tiene muchísimos años, hay muchos grupos que no puedes entrar. Y, yo he entrado, pues, pisando callos y haciendo, pues, como tengo que hacer, ¿no? Trabajando, yo trabajo muy distinto como, que como trabajan ellos. Yo empecé con los muchachos de Cuatro Rounds y sigo trabajando con ellos. O sea, yo no ando buscando una estrella y para pirateármelo o para ofrecerle un contrato y demás. Yo busco talento joven y ese talento joven, pues, lo desarrollamos y le invertimos desde que son de Cuatro Rounds. Y que nosotros somos testigos en ese sentido porque esta apatía, quizás, o falta de interés de algunos patrocinadores de querer apoyar, que se da y se sigue dando con ocasiones, te obligó a buscar inclusive instancias gubernamentales, los municipios donde verdaderamente, ahí está la mata, donde los muchachos, ahí se siembra la semilla y de ahí se sacan, ¿no? Sí, así es. De hecho, esta profesión que tenemos es dificilísima si realmente quieres ofrecer calidad, ¿no? Yo sé que en mis funciones, el 90% de las funciones salen muy buenas peleas. No somos magos, a veces un boxeador no viene a enfrentar como tú quisieras. Pero yo creo que es lo más importante, ofrecerle un buen espectáculo al público. En su momento hicimos grandes peleas de grandes muchachos, ¿no? Jóvenes, todos ellos, pero peleas muy competitivas. Y tú veías el Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara con una capacidad extraordinaria de gente, la misma arena coliseo con bastante, bastante gente. Entonces, eran peleas con esos muchachos que, ídolos jaliscienses, porque no teníamos un campeón en ese momento. Tuvimos, como tú decías, al Cholololarios, pasó desapercibido. Yo tuve el gusto de hacerle su última pelea. Y en la última pelea que le hicimos, la promoción que le hicimos, pues fue como lo conoció un poquito la gente. Contra la rata, ¿no? Sí, contra la Nicaragüense. O sea, Guilán, que inclusive se lesionó el brazo y acabó ahí en el auditorio Benito Juárez. Así es. Y con esa pelea lo conoció un poco la gente, más que en sus nueve defensas anteriores, desgraciadamente, porque no había televisión abierta, no había nada. Y él tuvo una época muy difícil, que si le hubiera tocado esta época, sin duda hubiera ganado muchísimo más dinero del que ganó y le hubiera ido mucho mejor. Del que están ganando, inclusive, ahorita algunos, ¿no? Así es. Algunos aquí en México y sin despeinarse. Sí, exacto. El Chololo todo el tiempo peleó afuera y sin miedo a nada, ¿no? Sí. No, y lo decía en Japón y en Japón, tú eres testigo. O sea, y muchas veces se dice todavía aún, en Japón, si no noqueas, no ganas. En Filipinas, contra Paquiao, siempre de visita. Claro, entonces eran... Empezó gallo en ese entonces. Y que también hay que resaltar esto que mencionas, le das, gracias a esa actividad del boxeo, le das una revitalización o vida a un coliseo que venía sin tanto básquetbol y ahora ves, y ya la gente lo sabe, ¿no? Sí, la verdad no había nada cuando nosotros rentamos por primera vez el coliseo, con todo respeto para las gentes del coliseo, pero la verdad lo tenían abandonado. ¿No se extrañaron? Sí, las luces no servían ninguna luz, lo tenían muy descuidado. Y empezamos a hacer el boxeo y ahorita la casa del boxeo de las buenas funciones es el coliseo olímpico de la Universidad de Guadalajara. La arena coliseo pues ya no se hace boxeo, no se presta ya para ello, no sé, pero ya la gente se acostumbró a ir al coliseo olímpico de la Universidad de Guadalajara, porque hemos hecho en otros lugares y no hay la misma respuesta de la gente. Entonces ya se convirtió en casa del boxeo del coliseo olímpico, después gracias a Dios también se dio la Universidad que lo remozaron y ahora están preciosas las instalaciones y un lugar comodísimo, ¿no? Que todos hemos disfrutado grandes peleas ahí en ese coliseo. Y de esos peleadores yo recuerdo yo en aquel entonces estaba Cuenca, estaba la Pantera Zaguilán que empezaron de poco a poco y se fueron convirtiendo en figuras, pocholo, este, inclusive me marcó una pelea también que trajiste un peso completo de Jamaica. La primera vez que ha peleado un extranjero, Owen Beck, contra el lobito de Sinaloa enfrentado, ¿no? Así es, sí, lo que pasa ahí a veces te mandan peleadores, en ese tiempo él acababa de disputar un título del mundo y tenían la idea de otra vez y te mandan peleadores a que se fogen y realmente son peleas de exhibición, a que la gente los conozca, se placen y demás, ¿no? Y el rival en ese tiempo pues no, la verdad no sé. Sí, le agaba el pecho, pero de todas formas el atractivo para la gente ver un campeón del mundo y enfrentarse ahí. Así es. Después la pelea de campeonato del mundo también por primera vez aquí con Omar Niño. Omar, Omar Niño también estuvo, ¿no? Omar Niño, Choloro Larios. En fin, hemos hecho infinidad de cosas que yo creo que es difícil que la gente lo supere, pero ahí están y ojalá que se superen porque de eso se trata, ¿no? Yo cuando empecé en el boxeo había registrados boxeadores profesionales, 30, 40 boxeadores profesionales. Ahorita hay más de 300. Sí, vos reyes no está actualizado, ¿no? Y ahorita ya en cinco años, empecé en mayo hace cinco años, había 30. Para armar una función completa con puros peleadores de aquí era muy difícil. Tenías que traer de zonas aledañas y demás. Ahorita ya para... te sobran y... Ahora te pelean al revés, ¿por qué no me meten? Pero qué bueno, gracias a Dios se han dado tantos boxeadores porque hay trabajo. Antes no había trabajo. Nosotros hacíamos el boxeo junto con otra empresa de mi amigo Mario. Luego nos asociamos y era una sola empresa la que hacía boxeo. De repente llegaba otra empresa a querer hacer boxeo, pero se daban cuenta inmediatamente que se perdía mucho dinero, que no era lo que ellos pensaban, ¿no? Porque tú puedes ver la arena con mil gentes, pero son mil gentes que te pagaron 50 pesos. Y con ese dinero... Y regalaste boletos a Pérez. Claro, por ahí el apoyo del patrocinio y todo eso, ¿no? Así es. Bien, pues es más o menos el semblante de dónde, cómo empieza Héctor. Y al regresar tocaremos otro punto muy importante, el pago por evento, una pelea que, bueno, ya hablaremos ahorita. ¡Gracias!